¡Gloria Camila! En esta ocasión, la hija pequeña Ortega Cano y Rocío Jurado llegaban en un taxi junto a sus tíos Paco y Eugenio. Gloria Camila, que lo tenía todo previsto para que no le sucediese lo mismo que la semana anterior, sí pudo entrar en la cárcel, por lo que finalmente se produjo el esperado encuentro entre los dos hermanos. José Fernando y Gloria Camila siempre han estado muy unidos, de ahí que muchos piensen que la joven pueda convertirse en el mayor apoyo para su hermano durante el tiempo que pasa entre rejas. A punto de comenzar su segunda semana en prisión, la libertad bajo fianza del joven podría pasar por el hecho de que el joven acceda a someterse a un tratamiento de rehabilitación para evitar volver a caer en la misma situación.